Hoy tenemos un curso sumamente especial, precisamente, donde en el primer puesto de ejército hubo un empate a milésimas, es decir, a dos numerales después de la coma, entre dos mayores, dos señores mayores, que quiero que nuevamente reconozcamos el señor mayor César Andrés Gómez y el señor mayor Andrés Eduardo Fernández. Por favor. Empatar en el primer lugar ya es una casualidad, pero empatar con las más altas notas es una bendición para nuestro ejército. Yo les he dicho aquí en privado, y lo vuelvo a repetir así en voz baja, a desempatar muchachos en la carrera, ¿no? Tiene que esa competencia, mantenerse, porque van a ser ustedes excelentes oficiales. Lo mismo para el capitán Gustavo Adolfo Gutiérrez, primer puesto en la Armada Nacional. Un aplauso, señor, también para usted. Y al mayor Germán Andrés Salmonacid, de nuestra Fuerza Aérea, quien también acompaña a este grupo tan selecto de oficiales de nuestras fuerzas. Este curso de Estado Mayor este año tiene 284 alumnos, de Ejército 173, de Armada 46, de Fuerza Aérea 54, 11 extranjeros. Ya hice el reclamo al General Martínez, este año no hay ninguna dama, pero me prometió que el año entrante están ya inscritas 11, cosa que será maravillosa, maravillosa noticia para nuestras fuerzas. También tuvimos la grata, el honor para Colombia y para las fuerzas de tener oficiales de los Estados Unidos, de México, de la República Dominicana, de Brasil y del Perú. Ellos con seguridad se sintieron en casa y para nosotros, por supuesto, los tenemos como nuestros hermanos en armas. Los señores mayores, que están hoy aquí con sus esposas y compañeras, son nacidos en el 79 o en el 80, o un poquito antes. Las señoras son en el 82, en el 83 o un poquito después. Lo que quiero decir con esto es que esta es una generación entre 35 y 40 años, a la cual solamente le ha tocado, y se cumplirá pasado mañana, un año de paz con las Farc. Un año y 37 en promedio de guerra. Eso a mí me llena de emoción, apreciados oficiales. Porque esta generación de oficiales, ustedes, los señores mayores, ganaron la guerra. Y ese ya es un premio suficiente de la historia. Son ustedes los que en su carrera han visto de cerca el conflicto. Pero también han visto la mejora de sus fuerzas, el incremento de su capacidad, de su poderío, de su entrenamiento. Por supuesto, de su bienestar, el de sus familias. Ese proceso lo ha vivido esta generación más que nadie. En la Fuerza Aérea, en la Armada, en nuestro Ejército. Y los países tienen que aprender con sus instituciones, los estados, a vivir cada momento con las capacidades institucionales correspondientes. Fuimos buenos en el conflicto, lo ganamos. Fuimos eficaces, fuimos victoriosos. Se logró la paz, que es la victoria de todo soldado, como lo recuerda frecuentemente nuestro Comandante General de las Fuerzas Militares, el General Rodríguez. Pero esas instituciones tienen también que dar el paso a otros momentos de la historia. No solo las militares, también los congresos, también las cortes, también los medios, también la sociedad civil, también la relación política de gobierno y oposición. Hay momentos para la guerra, y esos momentos se vivieron durante dos generaciones y media, duramente. Ustedes la vivieron 20 años. Pero hay momentos también para la construcción y para la paz. Y este es uno de ellos en Colombia. Un momento que se parece al momento en que Reyes fundó la Escuela Superior de Guerra, en 1909. O la Escuela Militar de Cadetes, en el 1907, después de la Guerra Civil. Momentos para construir, para reconstruir, para fortalecer instituciones, comunidades, territorios. Los líderes y las instituciones que no actúan en concordancia con la coyuntura, son olvidados, son superados, por importantes que sean. Esta es una coyuntura de construir una Colombia en paz, porque la guerra con las FARC quedó atrás. Vamos a mantenernos, y ustedes más que ninguno, como mayores, estarán en el futuro ascendiendo en el escalafón militar. Mayores y sus correspondencias en la Armada, ustedes más que nadie estarán alerta para las amenazas que todavía están sobre la sociedad colombiana, que no son pocas, ni son inertes. Tenemos un ELN que está hoy en un proceso de cese al fuego, que ojalá dure, ojalá se perfeccione en el futuro, ojalá se prorrogue hasta que lleguemos también a un acuerdo de fin de la confrontación. Pero además de eso, está un nuevo universo que queda a la vista después de terminado el conflicto, que es el crimen organizado, nacional y transnacional, al cual debemos dedicar muchos de nuestros esfuerzos, mayoritariamente nuestros esfuerzos, para debilitarlo todos los días, como se ha venido haciendo por nuestras Fuerzas Armadas en recientes años. Un Clan del Golfo que tenía más de cuatro mil integrantes hace cinco, seis años y hoy cuenta con mil trescientos, pero que pierde todos los días su terrible fuente de financiación, como es el narcotráfico, como es la extorsión. Ayer ya habíamos superado la línea de las 385 toneladas de cocaína incautadas, mayoritariamente al Clan del Golfo, 385 son 22 más o 23 más toneladas de las que ya habíamos incautado en todo el año 2016. Es decir, este año con seguridad superaremos la línea de las 400 toneladas. Eso significa menos daño en los mercados desafortunados del consumo. Eso significa menos dinero para el conflicto, para la confrontación. Eso significa menos terror y menos amenazas en los territorios donde hoy esas mafias pretenden afincarse afincarse o por lo menos resistir la acción del Estado. Y vamos a seguir combatiéndonos. Y vamos a ofrecerles una legislación que nada cambia los principios de nuestra Constitución, pero que por propio pedido del cabecilla de esa organización, pues puede estar como una opción. ¿Opción para qué? Opción para desmantelar una organización criminal. Y no para la impunidad precisamente, sino para que haya mecanismos colectivos, como los hay hoy individuales, para ese acogimiento a la justicia. Pero tendrán también nuestras fuerzas en su transformación durante la carrera de ustedes, señores mayores, señores capitanes de la Armada. La transformación que significa volver a los roles iniciales, primigenios de la Fuerza Armada. Un ejército que está en las fronteras, una armada que está en los ríos y mares soberanos de Colombia, una Fuerza Aérea que es capaz no solamente de garantizar la soberanía aérea, la superioridad aérea, sino también, y las tres fuerzas, la garantía de poder atender emergencias generadas por el hombre o por la naturaleza, o por eventos internacionales. Es una transformación que tiene la ventaja de que no se hace a costa de lo aprendido, sino que se suma a lo aprendido. Seguiremos teniendo las mejores fuerzas especiales de este continente. Seguiremos teniendo la mejor inteligencia compartida entre las cuatro fuerzas, las tres militares y la policía. Seguiremos teniendo la respetabilidad y la confianza del pueblo colombiano. Las Fuerzas Armadas siguen encabezando todas las encuestas que se hacen día a día en este país. De manera que hoy, como lo dice el presidente Santos con razón, la nación puede estar tranquila porque tiene a las Fuerzas Armadas más poderosas de nuestra historia. Las que se soñó reyes cuando fundó en las escuelas. Las que ganaron la victoria de la paz. Las que ahora van a ganar la victoria de la tranquilidad en los territorios. Y unas fuerzas a las cuales el gobierno, encabezando el presidente Santos, el general Rodríguez como comandante de las fuerzas militares, el general Nieto, a nombre de la policía, el mando de cada una de las fuerzas, yo mismo con mi equipo civil, podemos ofrecer a nuestros hombres que están subyúdice una solución jurídica, que no fue negociada con las FARC ni en La Habana, pero que sí aprovecha la coyuntura de un proceso de paz para poder sacar adelante una justicia que solucione esos problemas. Yo quiero recordar aquí que hay mil cien de los nuestros que están ya gozando de libertad condicionada o de suspensión de sus órdenes de captura para pasar la Navidad con sus familias en libertad. Eso era impensable hace dos años. Pocos daban un maravedí por los resultados concretos para esos mil cien hombres de la JEP. Y tenemos trescientos más entre la Secretaría de la JEP y los jueces de garantías. Y tenemos trescientos más en la última revisión de listados que ojalá podamos hacer antes de Navidad. ¿Cómo no va a ser una justicia que ya ha producido esos efectos para nuestra fuerza pública algo que valga la pena defender, como lo hemos hecho en el Congreso del General Rodríguez, el General Mejía, el General Nieto y yo mismo, y todos los oficiales? ¿Cómo no va a ser eso ya una prueba concreta de que esa justicia, que no es para la impunidad, sino para la reconciliación, ya empezó a funcionar? Por eso, a nombre de ustedes, diré en la Cámara de Representantes hoy, que quiero que a nombre de las fuerzas se apruebe esa justicia. Todos estos beneficios que hemos recibido son condicionados a que haya JEP. Yo no quiero ver parte de mis mil cien hombres regresándose a las prisiones militares o a guarniciones de policía porque la JEP no pasó. Tenemos, tenemos el derecho, la aspiración, la promesa y el cumplimiento de esa promesa por parte del gobierno de tener una justicia especial para la paz funcionando antes del 30 de noviembre. Y tenemos que exigir del Congreso ese comportamiento político que será la clave de darle a esta paz un ingrediente de estabilidad que es el que siempre le da a los grandes asuntos nacionales nuestra fuerza pública. Reciban entonces todos los que se han graduado mi felicitación, mi deseo de que su carrera sea tan exitosa como lo ha sido hasta ahora. que me inviten, señores mayores, señores mayores al desempate y a las señoras, gracias, gracias por acompañar a estos oficiales en la más dura tarea humana la de ganar la guerra y ganarla con la dignidad, con el honor, con la esperanza, con la capacidad que lo han logrado estos oficiales a nombre de Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.